¡Majaresan! ¿Qué pasa? ¿Y la otra...? ¿Pulir cera? ¿Qué lo voy a poner? A lavar el coche que tiene más mierda que la fuma en jamón. ¡Ah! ¡Esto es karate! ¡Voy a probar! ¡Cómo ahí va! ¡Ey, va! ¡Ahí va! ¡Ni la he visto! ¡Ni la he visto! ¡Qué mala leche! ¡Mi llave es tenso! ¡Qué es tenso! Aprender karate. ¡Que le pate a la tierra! ¡Cuidado! ¡No respondo! ¿Tar cera? ¿Pulir cera? ¡Tar cera, amor! ¡Tar cera en todo el coche! Este karate quiz no me convence Me vaya a escribir otro Con Paco Martínez Soria y Pedreró Maestro Miyagi, bienvenido De Maestro Miyagi nada En cualquier caso Me podrías llamar Maestro Miguillas Maestro Miguillas, por favor Quiero aprender karate, rápido Y se puede saber ¿Para qué quieres aprender tu karate? Es para los chicos, para Roncero, para Loco Gatis Yo quiero posiciones nuevas, Maestro, esto no me vale La posición de la grulla, rápido ¿Queréis que sea la posición de la grulla la elegida ahora, hashtag grulla O por el contrario, posición nueva, hashtag posición nueva Esa postura ahora no nos toca ¿Cuál toca? La del cangrejo ruso Adiós, exclusiva, rótulo, rápido Cangrejo ruso, nueva postura Maravillosa, ¿en qué consiste, Maestro? ¿En qué consiste esta postura? Consiste en despistar al enemigo con las manos Y luego con el pie Para terminar golpeándole como a los conejos en la... Bravo, bravo, maestro Sí, sí, justo en la C5 Al borde de la pérdida del conocimiento Bravo, quiero más, quiero más karate Bravo, golpe, maestro Bueno, muy bien No deberíamos desdeñar el modo alguno Por supuesto Un clásico de toda la vida Que es la patada En el hueso de la caña del tobillo Que eso es Una hermosura Así, sí Así, sí Justo El hueso de la caña hecho harina Bravo, bravo Retúbal, retúbal aquí rápido Pero quiero más, quiero más Maestro, señal, más golpes Rótula, rotula Rótula, rotula Adiós, amo el santo Y después de este sketch Vamos a ver otro Pero hoy no Mañana Un poco de anís Con algodón Oh, si se puso Ha 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 ¡Gracias!